¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. Hoy como vieron en el título del video les traigo un empaca conmigo o haz la maleta conmigo, no sé como ustedes lo quieran llamar. Como ustedes saben, yo me estuve yendo a Boston de vacaciones por una semana a ver a mis papás y a mi abuela. Yo les había hecho el video de cómo yo empacaba, pero no les había podido hacer la intro o el outro, entonces hoy estoy aquí haciéndoles el intro y el outro y poniéndoles el clip de lo que estuve grabando, de cómo yo hago mi maleta. A mí me gusta ser muy organizada en el momento que hago la maleta porque así de esa manera cuando voy a buscar mis cosas no hago todo un desastre, no tiro la ropa, eso no me gusta. Entonces me gusta ser muy organizada, así que si quieres ver cómo yo hago mi maleta y cómo me gusta empacar las cosas, quédate ahí y sigue viendo. Chicos, así se ve la maleta por dentro. La verdad esta maleta es chiquita, pero le caen muchísimas cosas y me encanta cómo es la maleta y miren qué lindo es por dentro, tiene puntitos y se ve espectacular. Por lo general en este lado yo coloco lo que son mis zapatos, con mi estiquera y algunas otras cosas. Y por este lado me gusta colocar lo que es mi ropa, así que hoy vamos a estar empacando juntos o organizando mi maleta. Entonces vamos a empezar, así se ve cuando abro el cierre. Voy a comenzar colocando mis pantalones y voy a llevar solamente dos. Y esta por lo general lo coloco así porque si los enrolla ocupan muchísimo espacio, entonces lo que queremos es ahorrar espacio para poder llevar más cositas. Y luego paso a colocar esto. Esto yo lo compré en Amazon y vienen varios pouches o varios bolsitos. Esto viene con esto. Y vienen más bolsitos de mallitas así de varios tamaños. Este es el mediano. Me gusta utilizar este mediano porque el otro o es muy grande o es muy pequeño. Y este yo lo coloco aquí. Así de esta manera lo coloco aquí y lo que yo llevo aquí son mis ropas íntimas que se sostenen, cositas así. También pongo mis medias, pijamas y unas que otras blusitas que sean ligeras y que quepan ahí también lo coloco como pueden ver ahí. Ahora voy a pasar a poner las blusitas. Lo que me gusta hacer con las blusitas es enrollarlas así de esa manera para que obviamente nos quepan mucho más cosas. No me voy a estar llevando tampoco tantas cosas porque me voy simplemente por una semana. Y voy a colocar esto que es un vestidito. Estos monos que ustedes saben que ahorita me encanta utilizar lo que son monos y cositas así porque son muy muy cómodas y no me pueden faltar en el viaje. Esto es un conjuntito que viene el mono y el sutercito. Aquí puse este otro mono que viene con su respectivo conjuntito. Saqué la ropa que estuve colocando de primero porque me di cuenta que este conjuntito que tengo aquí es muy grueso. Entonces lo que voy a hacer es colocarlo de primero. Luego voy a pasar a poner nuevamente la ropa que había puesto antes. Así de esta manera. Y listo, estas son las ropas que yo me voy a estar llevando para Boston por una semana. Voy a cerrarlo. Por este lado, como les dije, voy a estar colocando mis zapatos. Simplemente me voy a estar llevando unos zapatos deportivos que son estos los que me voy a estar llevando. Y unas botas, pero estos son los que me voy a estar llevando en la maleta. Obviamente más el zapato que tenga puesto. Los zapatos me gusta colocarlos en un bolsito y yo los voy a estar colocando en este bolsito que tengo especial para colocar los zapatos. Antes de colocar los zapatos voy a poner los pouches. No sé si les mostré, pero aquí dice laundry pouch. Puedo meter la ropa sucia ahí. Vamos a colocar el bolsito donde tengo los zapatos. Mi bolsito de maquillaje. Que por cierto, les hice un video de lo que yo me llevo cuando viajo. O lo que yo llevo en mi bolsito de maquillaje. Así que los invito a que lo vean. Lo voy a colocar aquí. Este lo voy a colocar aquí de esta manera. También voy a llevar mi gorra adidas y esta la voy a colocar aquí. Mi cartera Louis Vuitton. Esta es la chantiquí. También la voy a estar llevando porque a veces me gusta usar carteras pequeñas. Y esta la voy a colocar aquí de esta manera. Y esto es todo lo que voy a estar llevando en la maleta. Voy a pasar a cerrar la maleta. Y listo chicos. Así es como yo organizo mi maleta. Y voy a estar llevando este bolsito que ven aquí. Que es un morral. Y este es el Louis Vuitton Monsters M&M. Este es el que estoy utilizando. Me lo han visto muchísimo si me siguen en mis redes sociales. Si ven esta tirita que es diferente de color. Es porque se la estuve cambiando. Porque el otro se me dañó. Entonces le cambié el cordoncito. Pero les voy a mostrar lo que yo cargo. Mi bolso, mi mochila, mi morral. Como ustedes lo llamen. Lo llevo un poquito full. Porque cuando viajo pues necesito bastantes cositas. Y como pueden ver se ve así. Tengo aquí mi iPad. Este lo utilizo para cuando viajo. Para ver las cosas de YouTube. Y toda esa cosita. También tengo el cargador para mi cámara de vlogs. Y esta es mi cámara de vlog. La que estoy utilizando ahorita. Llevo aquí mis lentes de la compañía Firmo. Y abajito en la cajita de información. Les dejo el link para que se lleven unos lentes gratis. Solamente tienes que pagar el envío. Y las otras cosas que le quieres agregar. Y estos son los lentes que estoy utilizando. Mis lentes de sol. Que son estos. Que son de Dior. Estos son los modelos de los lentes. Son uno de mis favoritos. Tengo aquí mi wallet. Y por último tengo aquí mi agenda. Yo no estaba acostumbrada a utilizar agendas. Pero ahorita como que le estoy agarrando el gusto a la agenda. Y anoto mis cositas aquí. Y toda la cosa para acordarme. Entonces aquí llevo mi agenda. Y ahora sí para terminar. Llevo mi bit solo. Este es el número 2. Este es en el color rosado. Como pueden ver. Yo amo el rosado. Eso es todo lo que yo cargo en mi bolsito. Chicos aquí le estoy vloggeando. O grabando con mi cámara de vlog. Que fue el que ustedes vieron. Quería mostrar mi outfit. Estoy enamorada. Cargo aquí. Estos monitos. Estos conjunticos que les he mostrado creo un millón de veces. Que son un conjuntico. Que sí el mono. El suetercito. Y aquí llevo mi chaqueta de cuero. Que esta ropita me la estuve enviando la compañía asiática Shein. Y estoy muy agradecida con ellos por haberme enviado esta ropita. Súper cómoda. Y llevo mis zapaticos. Estos que son adidas. Pero sí. Así se ve la ropa. Muy muy linda. No sé si pueden apreciarlo muy bien. Pero a mí me encanta. Me encanta. Y bueno chicos. ¿Qué tal les pareció este videito? Este empaca conmigo. Me gustó mucho hacerlo. Es algo como diferente. Que no había hecho aquí en mi canal. Y obviamente no me la paso viajando tampoco. Pero como tuve la oportunidad de ir a ver a mis papás y a mi abuela. Decidí hacer este video de cómo empacar o darles una idea de cómo hacer su maleta. Si les gustó este videito no olviden regalarme esos deditos arriba. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Y no se les olvide darle click a la campanita. Para que cada vez que yo subo un video les llegue la notificación. Y sean los primeros en verlo. Y por supuesto seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y no solo nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao!